Y vuelven otra vez, el Cuarteto Continente A paso lento Ya nada es igual en casa, desde que tú te has marchado Ya nada es igual en casa, desde que tú te has marchado El jardín no tiene flores, y yo estoy muerto sin tus amores El jardín no tiene flores, y yo estoy muerto sin tus amores Cada amanecer despierto, sin sentir tu dulce aliento Cada amanecer despierto, sin sentir tu dulce aliento Solo vivo de recuerdos, y mis canciones son un lamento Solo vivo de recuerdos, y mis canciones son un lamento Voy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento, y es mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento, y es mi amiga la soledad Camina Porque te fuiste Mala Infierno Ya nada es igual en casa Desde que tú te has marchado Ya nada es igual en casa Desde que tú te has marchado El jardín no tiene flores Y yo estoy muerto sin tus amores El jardín no tiene flores Y yo estoy muerto sin tus amores Cada amanecer despierto Sin sentir tu dulce aliento Cada amanecer despierto Sin sentir tu dulce aliento Solo vivo de recuerdos Y mis canciones son un lamento Solo vivo de recuerdos Y mis canciones son un lamento Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Y es mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Y es mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tu volverás, voy a paso lento con mi sufrimiento